Grupo Cero Televisión Buenas noches, estamos en el programa Tu Salud Cuenta y hoy nos acompaña el doctor Sergio Mejía El doctor Sergio Mejía es cardiólogo y es vicepresidente de SESMI además de muchas más cosas Yo no sé si se podría decir que eres cardiólogo integrativo Sergio, ¿qué te parece? Sí, yo creo que se debe decir Vale, entonces te voy a preguntar porque a todos los profesionales que han pasado por el programa les he preguntado qué concepto de medicina integrativa tienen ellos ¿Qué te parece a ti que es la medicina integrativa? ¿Cómo te acercarías a definirla si se pudiera definir? Sí, yo creo que el término medicina integrativa obedece a un fenómeno que estamos viendo de los médicos que venimos del mundo llamado alopático que nos formamos en facultades de medicina en el siglo XX con una medicina que vimos por hecho que era la medicina nos hemos encontrado con que había otras cosas que están ahí en el mundo desde el este, desde la China desde la India, desde Alemania y hemos tenido que asumir ese conocimiento el encontrarnos en el medio entre lo que se llamaba medicina alternativa y medicina alopática es lo que para mí significa medicina integrativa poder aplicarlo todo porque la medicina es una sola Muy interesante ese concepto integrador a todos los niveles Bueno, pues quería preguntarte por algo que en la facultad, tú lo recuerdas como yo yo en medicina interna, tú en cardiología y en el hospital nos han hecho preguntar incluso en la anamnesis los factores de riesgo cardiovascular FRCV y esos factores de riesgo cardiovascular pues siempre han sido la hipercolesterolemia la diabetes, la hipertensión arterial ¿se puede decir algo nuevo de los factores de riesgo cardiovascular? ¿o tenemos que seguir preguntando por la hipertensión, por la diabetes, por el colesterol y no preguntar nada más? que esa es la cosa, ¿no? o sea, sumarle cosas nuevas Sí, hay un montón de cosas como bien sabéis los factores de riesgo típico se definieron gracias a un estudio que se hizo en un pueblito cerca de Boston Framingham y eso generó una corriente de conocimiento que realmente nos vino muy bien porque se estaba enfermando la gente hicieron un estudio epidemiológico muy potente y salieron estos que se conocen como factores de riesgo típicos los que has mencionado colesterol, tabaco, diabetes, etc. pero a medida que pasa el tiempo nos hemos dado cuenta que la enfermedad arteriosclerótica no baja que nos hemos enfocado solo en esos y gracias a otros personajes de la medicina integrativa de la medicina ortomolecular de estas medicinas llamadas alternativas nos hemos ido dando cuenta poco a poco que hay más factores de riesgo uno que ya está, digamos, incorporado en la Sociedad Española de Cardiología es la enfermedad periodontal hay una tendencia a pensar sí, la enfermedad periodontal por la endocarditis no solamente la endocarditis también la inflamación arterial tanto a nivel cerebral como a nivel cardíaco puede obedecer a bacterias que a través del parasimpático que inerva tanto la cara, la boca como el corazón van a desencadenar ese proceso inflamatorio que es lo que acaba con la arteriosclerosis o con el infarto inclusive y hay muchos otros no me quiero extender en esta primera pregunta pero sí que hay hay que ampliar la pregunta con respecto a lo que dices de las enfermedades infecciosas aunque no tenga nada que ver con la boca estoy leyendo ahora un libro del doctor Atilatot porque yo estoy estudiando muy profundamente el síndrome premenstrual y curiosamente cuando él encuentra infecciones genitales por clamidia que esto está ya descrito que la clamidia se asocia a enfermedad cardiovascular empieza a hacer la historia familiar y hay muchas enfermedades cardiovasculares en mujeres jóvenes y en varones jóvenes porque son enfermedades de transmisión de transmisión vertical y horizontal se pueden transmitir también al feto durante el embarazo y a la pareja y entonces es interesante desde la ginecología cuando te encuentras infecciones por clamidia y síndrome premenstrual preguntar si hay antecedentes de enfermedad cardiovascular porque suele haberlos curiosamente este link que hay entre las bacterias o sea no solo la boca también la región genital puede portar bacterias bien y sobre los tóxicos medioambientales que nos puedes decir con respecto a a los factores de riesgo cardiovasculares sí los llamados metales pesados que son un cajón desastre en el que cabe mucha cosa digamos que ese es el motivo por el cual yo me metí en la medicina integrativa un día pensando por qué al fumador se le tapan las arterias me encontré con el cadmio el cadmio me llevó a que el cadmio bloquea el zinc y empecé por la medicina ortomolecular encontrando un montón de conceptos que se salían de esos factores de riesgo típicos del Framingham posiblemente si en Framingham si en ese pueblecito hubiera habido una industria automovilística no sé si la hay pero en esa misma época en los años 50 del siglo pasado había gente investigando la relación de trabajadores de la industria automovilística que presentaban incidencia de arteriosclerosis a todos los niveles enfermedad cerebrovascular angina enfermedad periférica y encontraron la relación con el plomo de las pinturas el plomo y el cadmio se sabe desde los años 50 del siglo pasado que producen inflamación arterial todo lo que nos lleva a cambiar el concepto de factores de riesgo típicos y atípicos es entender que la arteriosclerosis es una inflamación de la arteria durante las últimas décadas se nos ha metido en la cabeza por anuncios de televisión por lo que vamos viendo y nosotros mismos lo hemos entendido así en algún momento que el colesterol va tapando arterias son como bolitas de grasa que se van depositando en las arterias y la arteria se va tapando eso es totalmente incorrecto no es así es una inflamación de la arteria y partiendo de ese cambio de concepto podremos entender que hay un montón de factores que producen esa inflamación de la arteria empezando por el endotelio algunos como los metales pesados la insulina o empezando por la capa adventicia otros el calcio el calcio que se deposita en la adventicia va haciendo que por otra vía la arteria se vaya volviendo rígida y al final tengamos una disfunción endotelial y la enfermedad arteriosclerótica y el déficit de vitamina C que no se nos escape es una teoría muy bonita de Linus Pauling en la que asocia el déficit de vitamina C un posible escorbuto de bajo grado que hace que como medida sanadora inicialmente luego cuando se cronifica se convierte en un problema que la inflamación arterial por déficit de vitamina C sea el desencadenante de lo que conocemos como arteriosclerosis sí eso de la vitamina C es muy interesante de hecho uno de los factores de riesgo que es el tabaco consume muchísima vitamina C también que por esa vía podría estar dañando también las arterias ¿verdad? sí es otra vía una es el carnio que inhalas otra es el déficit de vitamina C que produce alguna vez leí no me acuerdo de dónde que un cigarrillo consume 250 miligramos de vitamina C que es lo que hay en una naranja entonces que el que se fuma 10 cigarrillos en un día tendría que comerse 10 naranjas para compensar la vitamina C que ha perdido con el tabaco mejor dejar de fumar quizá es mejor claramente haremos algún programa de dejar de fumar el tabaco el tabaco y los daños que produce a todos los niveles ya cánceres de vejiga de todos porque nosotros imaginamos el tabaco y pulmón y corazón pero hay muchos más órganos que se dañan entonces hemos dicho toxicidad medioambiental bueno la toxicidad no hemos hablado hemos hablado de los metales pesados pero no hemos hablado de los tóxicos medioambientales de las grandes ciudades de los tóxicos que respiramos diariamente si ese concepto ya entró en la por ejemplo en la sociedad europea de cardiología ya se considera lo rotulan como las nanopartículas microambientales y efectivamente la contaminación ambiental en general o digamos lo que más importa de la contaminación medioambiental son las micropartículas de metales ten en cuenta que la gasolina plomada de los años 70 todavía puede tener partículas circulando por aquí la vida media de una molécula de plomo se calcula que puede ser superior a 30 años en el cuerpo en el medioambiente desconozco pero el hecho de que las gasolinas hayan dejado de ser plomadas hace un tiempo no significa que no siga habiendo contaminación el plomo el cadmio como no sabemos todavía disponer de las baterías y todo este boom tecnológico el cadmio de las baterías cuando llueve ese cadmio se va al mar luego se evapora y podemos tener cultivos de comida aparentemente muy sana pero contaminados con metales pesados en el fondo aparte de otras cosas que hay en la contaminación las nanopartículas estas pero a mí me gusta enfocar a lo mejor porque es lo que más conozco el tema siempre a los metales pesados bien y hemos hablado un poquito de los factores de riesgo cardiovascular que sería mucho más largo pero quiero hacer alguna alusión al tratamiento o sea es decir bien si los factores de riesgo típicos son el colesterol pues vamos a bajar el colesterol pues vamos a bajar la hipertensión pues vamos a y qué hacemos cuando conocemos que hay factores de riesgo atípicos qué se puede hacer qué intervenciones diferentes de las habituales se pueden llevar a cabo el primero que hablamos la enfermedad periodontal pues evidentemente ir a un buen dentista que te da la regla de la boca educar a la gente en la higiene bucodental es muy importante mantener la boca limpia y detectar las infecciones a tiempo hoy en día hay otro problema que es esta proliferación de metales las ortodoncias las amalgamas los implantes pueden generar fenómenos también de orden electromagnético o sea se sabe que un metal en un diente de arriba y un metal en un diente de abajo cuando cierras la boca eso puede generar fenómenos eléctricos que acaban por ejemplo si por la noche estás bruxando y tienes eso eso puede subir la tensión eso ya es conocido primero fijarse en la boca segundo los déficits nutricionales hemos hablado de la vitamina C y también deberíamos hablar de la vitamina K2 sabemos que la vitamina K2 participa en la regulación del calcio y evita que el calcio se deposite en tejidos extra óseos es uno de los grandes problemas a nivel cardiovascular la calcificación arterial y la calcificación de las válvulas cardíacas que pueden llevar a disfunción sea por estenosis o por rebuticación los déficits nutricionales vitamina C vitamina K2 los metales pesados son un tema que cada vez va ganando más adeptos la quelación hay que ser muy precavidos con el concepto de quelación porque no es un tema sencillo hay que mirar muy bien si la quelación química intravenosa a un organismo ya enfermo le viene bien o hay que hacer la cosa un poco más lenta y uno de los que hemos hablado factores de riesgo típico y atípico es el estrés el estrés emocional es devastador sabemos que hay una cardiopatía que se llama el takotsubo que es una parece un infarto eléctricamente ecográficamente pero la arteria no hay ninguna arteria tapada y el corazón sufre como si fuera un infarto por estrés agudo hoy en día debe cobrar mucha importancia y tú que estás en el campo de lo psicológico y psicosomático por ahí hay que hacer mucho énfasis hay muchísima gente con colesterol normal sin diabetes que no es fumador pero el estrés los lleva a urgencias con un infarto y muy jóvenes además los que no tienen factores de riesgo así típicos suelen ser bastante gente joven así es en el 2001 cuando fue el año de la depresión la OMS sacó un comunicado acerca de la relación entre depresión y enfermedades orgánicas y entre ellas estaba el infarto de miocardio claramente factores psíquicos ahí tienen mucho que ver bueno Sergio pues ha sido súper interesante la conversación contigo una indicación más nada más una ayudita más para la gente que nos está escuchando qué indicaciones dietéticas darías porque si vas a un médico te saca una dieta pobre en colesterol si vas a un médico convencional si has tenido algún evento cardiovascular pero tú ¿crees que se puede hacer algo más dado que has dicho que hay inflamación arterial se podría hacer alguna intervención que fuera un orden antiinflamatorio por ejemplo sí tenemos que hacer las pases con la grasa hay varios cardiólogos ya levantando la voz diciendo el enemigo real es el azúcar el azúcar las comidas procesadas un hígado atascado por comer demasiada basura y basura no solamente ir por ahí a restaurantes no no basura de supermercado vaya con cariño no es basura pero hay mucho químico ahí todo eso al final acaba inflamando y la vitamina K2 sabemos que se produce por las bacterias del intestino por la microbiota o sea que lo mejor es recuperar el concepto de grasas sanas que hay que comer grasa y saber comer grasa evitar el azúcar y meternos un poquito más los médicos en el concepto de la microbiota intestinal porque esto no es nuevo Hipócrates fue el primero que dijo que las enfermedades degenerativas al ser humano le entran por la boca todo tipo de nutrición enfocado a recuperar la nutrición ecológica basada en la célula controlando la inflamación como bien dices es fundamental ahora hay muchas hay muchas corrientes nutricionales la dieta cetogénica la dieta paleo hay gente que está en unas edades que cuesta hacer cambios radicales tenemos muchísimas herramientas para conseguir una nutrición saludable y no es solamente baja en colesterol y baja en sal y baja en grasas saturadas el mito de las grasas saturadas si eso es que lo que quería hacer un poquito de hincapié que quizá bajo este prisma pues cambien algunas ideas que ya tenemos preconcebidas ahí metidas hace mucho tiempo pues nada Sergio muchísimas gracias te llamaremos alguna otra vez si nos dejas si encantado muchas gracias es un placer y cuando cuando esté el programa te avisaremos muchas gracias un abrazo gracias adiós esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 917581940 esto es publicidad conferencias de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org para que te acerques ましょう